Se me parte el alma al verte así y ya verás como algo sale. En esta comarca no hay bien, lo sabes. Que no me niega trabajo por culpa de un respeto malentendido a causa del apellido con el que me bautizaron. Lo hace por miedo a que mi madre tome represalias contra ellos. Seguro que en cuanto vea a vuestra hija se le pasarán todos los males. Porque va a ser una niña como María. No sabes las ganas que tengo ya de que... terminen estos dos últimos meses de marazo. Tristán, yo ya he estado antes en cinta. Y sé que este no era mi estado. Y descansa lo más que puedas. Y tú vuelve pronto y te daré un pescozón de muy señor mío. Bueno, no hagamos de esto un melodrama que solamente va a estar una semana afuera. Emilia. ¿Qué está ocurriendo? A Dolphina se ha llevado a mi hija. Perdona mucho. No te pongas así. Que yo solo lo decía por prevenirte. Que no sea que con ese aspecto tan mustio que tienes, lleves el niño muerto. No serías la primera ni la última.